De hecho, ese tema ya lo habíamos platicado los tres dirigentes del partido y su servidora hace como una semana o dos cuando el presidente anunció que mandaría la reforma de pensiones. Por supuesto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto, lo vamos a apoyar y yo desde aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo. Que las pensiones de los maestros que hoy están en UMAS las pase inmediatamente a salarios mínimos porque hoy los maestros tienen una pensión miserable por esta reforma que se hizo. Entonces, eso sería un buen ejemplo de algo que el presidente puede hacer ya para mejorarle la pensión a los maestros. Dos, que empiece por todos los trabajadores del gobierno. Además, no. Él es el patrón y podría de inmediato mejorarles la pensión a todos los trabajadores del sector público con el Issste. Creo que el presidente puede mandar un mensaje inmediato de que él quiere que las pensiones mejoren. Y tres, que elimine el outsourcing del gobierno. Se estiman 300 mil trabajadores que están por honorarios que no van a tener pensión. Él se comprometió que iba a quitar el outsourcing y hay un montón de contratos de personas de...